Hola que tal mi querida familia bolivarista Vaya noche la que vivimos el día de ayer Así que vamos ya con la actualidad de nuestro club Lo primero pedirles perdón ya que debido a problemas técnicos con la grabación del partido No pude realizar el resumen correspondiente Ha sido una noche complicada para los bolivaristas Lleno de enfado y buscando los culpables Más que del empate del día de ayer del mal juego Y de las cosas tan raras que estamos viendo en nuestro equipo Ahora lo más fácil y simple es decir Nacho Betellar, Recio Pirata o fuera Granel y el clan de los españoles Pero como digo no seamos simplistas Y vamos más allá en el análisis de cómo se encuentra nuestro equipo Vamos a desganar línea a línea cómo fue el partido de ayer Y que cada uno busque sus propias conclusiones Yo mi punto de vista desde luego la daré en un podcast Que subiré el fin de semana más concretamente el domingo Vamos a empezar con una visión más general del partido A grandes rasgos empezamos como todos los partidos Intentando dominar el encuentro Pero esto duró apenas los primeros 10-15 minutos A partir de ahí volvimos al juego de medio campo Ayudado también por la férrea defensa que plantaba el conjunto brasileño Durante los primeros 30 minutos las más claras fueron para Ceara A partir de ahí tuvimos 10 o 12 minutos buenos Donde tuvimos sendos disparos de Bruno Miranda Y como no los palos de Erwin Saavedra y Armando Sadiku Segunda parte con poco juego de nuestro equipo Salvo alguna individualidad de Saavedra Poca respuesta del banquillo en el que el primer cambio se hace en el minuto 70 El segundo en el 77 Y los dos últimos y no entenderé por qué en el 84 El empate no sabe derrota pero podría haber sido peor Si no hubiera sido por el penalti que falla ya él Y el palo tras el mal regate de Cordano Aún no estamos eliminados pero hay que admitirlo Hay que ser sinceros Se ha puesto muy cuesta arriba en la clasificación Todo dependerá del partido que disputemos en Brasil Aunque si el juego es como el del día de ayer Veo muy negro nuestro futuro en la Copa Sudamericana Ahora vamos línea por línea Empezaremos por Cordano y acabaremos obviamente por Nacho González En cuanto al primero Cordano Lo poco que le exigieron lo hizo bastante bien Pero todo queda borrado por esa jugada En el que intenta regatear al delantero brasileño Con el consiguiente robo de balón Y el palo que nos salvó de algo catastrófico Cordano tiene que saber dónde está En qué competición está Y que un error como el de ayer puede costar No solo un partido sino también La clasificación en la siguiente ronda Unos laterales largos como Bejarano Y Roberto Carlos Fernández En el que estuvo más incisivo Y lo intentó más veces fue lateral izquierdo Mientras que por la otra banda Bejarano Al igual que contra Wilstermann Estuvo completamente desaparecido Tanto en ataque como en defensa Pareja de centrales con Jairo Quinteros Y Alberto Guitián Que creo que es lo más destacado Que tenemos en nuestro equipo Si en años pasados sufríamos por los centrales Creo que este año tenemos muy bien cubierta esa posición Creo que de los fichajes extranjeros El que mejor ha sabido adaptarse no solo con sus compañeros Sino también con el club Es Alberto Guitián Quien está demostrando un gran liderazgo en esta última línea Muchos me dirán que Ceara se plantó fácil de cara a Cordano Pero esta facilidad del conjunto brasileño Venía dada porque sobrepasaban con poca dificultad Al mediocampista stopper que teníamos el día de ayer Que era Gabriel Villamil Con este vamos a pasar al mediocampo Me sorprendió su titularidad No sé exactamente qué es lo que pasó con el Anel Justiniano Pero todo apunta a que su suplencia se debió a cuestiones extradeportivas Aún así hubiera preferido a un Hernán Rodríguez O un Álvaro Rey por ejemplo en su posición En vez de un jugador inexperto como Villamil Que si ya empezó con nervios También se vio acondicionado por la amarilla en el minuto 3 Ojo, no lo hizo del todo mal Pero se veía sobrepasado en grandes fases del partido por los brasileños Cuando vi a Villamil en la alineación titular Sinceramente creía que iba a ser él el que formase línea de 3 en defensa Con Quintero, Siguitian Y cuál fue mi sorpresa Que una vez más fue Granel el que ocupó esta posición Y el poder enlazar nuestra defensa con el ataque Pasó a manos de Villamil Cuando creo que tendría que ser Granel el que tuviese este poder De hecho si revisamos el partido Muchas veces era Granel quien al ver que Villamil No podía con la tarea de conectar la defensa con el ataque Adelantaba su posición al medio campo Dejando descubierto su zona izquierda que le tocaba defender Al ver esto los brasileños intentaban una y otra vez Entrar por esa banda Qué empeño de Nacho González En colocar a un jugador en un puesto que no es el suyo Todo en deprimento del equipo Completando el medio campo lo teníamos Sarwin Saavedra Quizás lo más destacado de ayer Las jugadas más peligrosas fueron fruto de sus jugadas individuales Y vamos a pasar a los 3 hombres de ataque Y vamos a empezar con un desacertado César Menacho No puedo creer que esté por delante de jugadores como Ábrego, Leo Baca o John García Ya que no actúa como 9 de área Sino más bien tirado a una banda Y creo que los jugadores que he mencionado antes Realizarían mejor esta función En relación a Bruno Miranda Que por favor alguien le explique Bueno, no solo a él sino también a César Menacho Que el fútbol es cuestión de equipo De lo colectivo y no de lo individual Estamos viendo a un jugador muy individualista Que se juega todos los valores Incluso teniendo a compañeros con más posibilidades de hacer gol al lado Ayer le pude contar hasta 5 ocasiones claras de pase Sin embargo, o se dejaba robar el balón O la jugada acabaría en nada Y vamos a acabar con el albanés Con Armando Sadiku Hay que decirlo claramente Ahora mismo Sadiku no le mete un gol Ni al arco iris Ayer lo intentó por activa y por pasiva Pero no hay forma de que marque gol Creo, y ya lo dije con anterioridad Que es la hora de darle la oportunidad A otros jugadores Ya que el albanés no está cumpliendo Ni con las expectativas Ni con la confianza del entrenador Y vamos con Nacho González No me puedo creer que sea tan testarudo En su forma de juego Él dice en rueda de prensa Rueda de prensa que estaré poniendo posteriormente Que se buscan soluciones de cara a crear situaciones de gol Ante defensa cerrada Sin embargo, no vemos nada de eso en el campo No vemos un plan B No vemos a un entrenador que sepa adecuarse a los condicionantes Que presenta un partido Se ha visto que hay una idea de juego en el equipo Eso nadie lo va a negar Pero es tan predecible que cualquier equipo Que plante dos líneas cerradas en defensa Nos presenta grandes complicaciones No entiendo la posición de Granel No entiendo la titularidad de Villamil No entiendo la excesiva confianza en Sadiku Cuando Arrojas por Fallos Fue sustituido de Meato por Cordano No entiendo los cambios tardíos del entrenador español Pero sobre todo no entiendo El no saber plantear un partido distinto Al juego de posesión y posesión Sin peligro alguno Hacia la portería rival Ahora sí, vamos con lo que dijo en rueda de prensa El técnico español Paola Calle Juego y pasión Profesor, buenas noches ¿Se subestimó al rival? ¿Y por qué demoró tanto en realizar las variantes? Sí, se subestimó al rival No, desde luego Sería muy poco profesional por nuestra parte Y los cambios Uno los hace cuando cree que es conveniente Y es el momento Y para mejorar Y ya está A partir de ahí Cada uno es libre de opinar Obviamente ¿Por qué dejó en la banca El jugador Leonel Custiniano? Existe el rumor De que el fisioterapeuta Indicó que el volante Se salió de la sesión Digo bien De hidroterapia Cinco minutos antes Por hablar por teléfono ¿Es esa la razón? No, no Por supuesto que no El no jugar Custiniano Es una decisión técnica Y nada más ¿El resultado es lapidario Pensando en la definición de la serie? No, no Obviamente No es el resultado Que queríamos También es verdad Que enfrente Tenemos un Un buen rival Un gran rival Un equipo que defensivamente Es muy fuerte Y ahí están los números De los últimos 15-18 partidos Que ha jugado Y no es el resultado Que hemos conseguido Pero esto no acaba aquí ¿Vale? Sé que Sé que Aquí se basa todo un poquito En los puntos de la paz Porque fuera de la paz Somos más débiles Pero Nuestra mentalidad Como mentalidad No es esa Si necesitamos puntos En Brasil O en Argentina Contra Visterman Que tenemos primero como local Vamos a competirlos Obviamente ¿No? Por lo tanto Para mí no nos quita Nos resta Por supuesto Que queríamos ganar Pero no nos quita Posibilidades de cara al futuro ¿No? Profesor ¿Por qué su equipo No tiene la contundencia Al marcar O qué le faltó Para ganar Viendo que Seara Estuvo más cerca De ganarlo? Bueno Primero no creo Que estuviera más cerca De ganarlo ¿No? Por lo tanto Eso es lo primero ¿No? Y lo segundo Repito Nos está faltando Contundencia ahí arriba Y es una Es una realidad El equipo Hace todo lo posible Llegamos Muchas veces Hemos presionado Otras pérdidas Hemos recuperado Muchos Muchos balones Pero Obviamente Nos está faltando Pues Consolidar todo eso En goles Que al final Es lo que te hace Ganar partidos ¿No? Seguimos trabajando Seguimos dándole vueltas Y seguimos En el camino De mejorar Nuestros puntos débiles Que ahora mismo Uno de ellos Es ese ¿No? Fuera de otras respuestas Hay que ser claros Hay que ser concisos Ceara se podría haber llevado Tranquilamente el partido A diferencia de lo que afirma Nacho González Preocupante lo de nuestro equipo Nadie dijo que este proceso Iba a ser fácil Pero estamos viendo Que ya no es que demos pasos Hacia adelante Hacia la mejoría Sino que estamos dando pasos Hacia atrás Con un vestuario Que parece convulso Ante algunas decisiones Del entrenador Ya hasta aquí este humilde análisis No solo del partido de ayer Sino de cuestiones generales De nuestro equipo Mañana estaremos pensando Ya en el partido Del día sábado Ante San José No olviden suscribirse Como siempre digo Bolivarista en las buenas Y más bolivarista En las malas Un fuerte abrazo Mi querida familia celeste Que viva Bolívar Adiós Adiós